El Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez ha sido por 46 años uno de los festivales más importantes de nuestro país en esta versión. Como todos los años, Boyacá clasifica y tendrá la mejor representación, entre ellas el dueto Margarita, integrado por Belén Osorio y Dayan Fagua. Yo he tenido la oportunidad de asistir al Mono Núñez desde que tengo como 12 años. He ido en calidad de invitada al concurso, al encuentro Mateo Barra Conde, que es un encuentro infantil. He tenido la oportunidad de ser nominada al Gran Premio en dos oportunidades. A la par del dueto Margarita, quien clasificó en la modalidad vocal, asimismo Boyacá estará muy bien representada con el dueto Flautolita en la modalidad instrumental. Dos jóvenes también de la capital boyacense, Michael Ferney Parra y Diego Andrés Cristancho. A finales del año 2018, por inquietud de Michael Parra en la bandola y de Diego Cristancho en la flauta, nace el dueto Flautolita. Gracias al talento y virtuosismo de estos dos muchachos, jóvenes intérpretes de la ciudad de Tunja, pues se logran en poco tiempo unos resultados de muy alta calidad interpretativa, musical. En el marco de este festival se encuentra el encuentro infantil Mateo Ibarra, que en esta versión no estará en concurso, pero que permite abrir una ventana al talento infantil. Por Boyacá, el dueto Arena y Mar de Tunja, el trío En Familia de Zamacá, descendencia campesina del municipio de Soatá, la Escuela de Música de Paipa y el dueto Armonía Chabach. Es un logro muy significativo para mí también como director musical del grupo, tener esta representación por el departamento y por la ciudad de Tunja. Esperamos que nos vaya muy bien, estamos bastante preparados, los muchachos son muy disciplinados y han puesto todo su talento y su voluntad para que esta representación haga quedar muy bien a nuestras raíces boyacenses. Lo más emocionante es que vamos a representar a nuestro departamento, al lugar donde nacimos y qué mejor que poder hacerlo de esta manera, vamos a entregar lo mejor de nosotros, musicalmente hablando, realmente estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Fueron 14 agrupaciones en el género vocal y 10 en instrumental, las que el jurado calificador seleccionó para participar en este festival, que acatando las normas de bioseguridad del país, ha decidido hacerse de manera completamente virtual. Por su parte, nuestros talentosos representantes boyacenses continuarán brindando lo mejor de su música, en esta oportunidad a través de plataformas virtuales. Estamos obviamente en pro de continuar haciendo música, de que obviamente el Monolúñez no deje de existir y por eso nos le medimos al reto ahora de buscar lo mejor técnicamente hablando, tanto en video como en audio y claramente en lo musical para ser la mejor representación del departamento de Bolacán en Monolúñez, como siempre ha sido. Usted puede unirse a este festival y apoyar el talento boyacense los próximos 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de junio en la transmisión en vivo por Telepacífico